Para todos los peruanos en el exterior, déjenme decirles que el Perú se está preparando para ser un mejor país para el momento en el que ustedes puedan regresar. Necesitamos combatir la corrupción como una prioridad. Lograr la autonomía de las procuradurías, lograr la disminución del crimen organizado, el sicariato, es una prioridad. Seguramente, una vez que logremos controlar esos flagelos, todos los peruanos querrán regresar a este país. La Fuerza Popular tiene la firme decisión de combatir la corrupción, no solamente con las medidas de lograr la autonomía de la Procuraduría Anticorrupción, sino de lograr una serie de medidas que vayan a combatir el crimen organizado y la trata de personas. ¿Qué opinión tiene usted sobre, bueno, se está comentando de que no va a poder gobernar bien el actual presidente por la mayoría que tienen ustedes en el Congreso. ¿Qué tan de cierto hay en ese? Esta mayoría existe, se ha dado, es concreta, pero para viabilizar la solución de los grandes problemas del país. Lamentablemente, el día de hoy hemos tenido un mensaje presidencial genérico, vago, sin acciones concretas, que vayan a darle al peruano, al ciudadano de pie, una sensación de que se va a dar solución a estos grandes flagelos. La delincuencia, la corrupción, son problemas que ameritan decisiones firmes y contundentes e inmediatas, y esperamos que éstas se den de manera inmediata por parte del Ejecutivo. O sea, ¿usted esperaba algo más del mensaje presidencial? Por supuesto que sí, el día de hoy esperaba, ya no es campaña, ya el presidente no se encuentra en campaña, el día de hoy esperábamos ya medidas concretas para los primeros 100 días. ¿Qué es lo que se supone debería hacer el presidente la primera vez que habla al pueblo peruano? Saber concretamente cuáles son las acciones de lucha contra la corrupción que se iban a implementar en estos primeros 100 días, del mismo modo, las medidas concretas para poder implementar la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, la delincuencia, pero ya de manera concreta. Acciones que le correspondían al Ejecutivo presentar el día de hoy para que todos los peruanos podamos sentir esa sensación de que estamos iniciando una etapa de cambio. ¿Por qué?